¡Suscríbete! 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 Mira, mira, mira lo que te decía, ¿ves? La capacidad que tiene el uno contra uno, Josep Pérez para ese tic-tac Desde su tabela menor que Joan Faner va para adentro Se da un paseo ¡Uy, que pase! ¡Y a punto! Rebote en ataque, se escapa, vola para atacar Votando Para discrimicios, para... ¡Ay, vola adentro! Este sí que te puede decir que tuvo oferta de Castellón, ¿ves? No de esta temporada, a lo mejor, pero es así No van 12 de Braz Sese, de la mano de Sese Ahora bola para... ¡Cate, cate, cate para adentro! ¡Uf, que salto al lado, eh! ¡Ao, de tres! ¡No va! ¡No va! Pues ahora no va, eh Este era más cómodo que el anterior Pero... Tiradores como son Campbell Más dificultad y más presión, más cómodos se sienten Pasos, ¿no? Sí Y al final la pierdes No, al final para Rowley ¡Qué bien Rowley bonito! ¡No inteligente! ¡Uy! Dirigiendo... Ahí tenemos a... Este era un bombita ¡No va! Por la pérdida de pasos Bola para Kane que estaba solo Ahí posteando que... ¡Dos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Con la tercera falta de Agada Y luego con el cambio se... La rotación de Josep Pérez con... ¡Uuuh! 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 En fin de semana... Lo haya pasado lo petamos, eh Si cae en sábado... Sí, cae, cae Pues mira... Ya te digo yo que estaremos allí Johnson... Sí Fedot... ¿Ha habido cambio en defensa? ¿O me ha aparecido a mí? Bueno, bueno... Sí, ha habido cambio en defensa Te lo confirmo ya Kane... Mira, mira, Kane para adentro ¡Atención! ¡Uuuh! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón de Kate! ¡Madre mía, Kate! ¡Uf! ¡Qué tapón! ¡No va! ¡Rebote para Kate! ¡Kate! ¡Y mira Foner! ¡Mira, mira! ¡Más bajito! ¡Pues compensando a los árbitros! ¡Pues menudas dos acciones seguidas de los árbitros, eh! ¡Y mira! ¡Otro rebote de Kate! ¡Es bajar esa barrera! O Josep Pérez cuando restan tres y medio se ha quedado en siete cuando viene a hacer auténticas exhibiciones, eh ¡Sí! Falla primero, eh Pues el primero va hacia mí por detrás, ¿no? Sí, sí Bueno, pues es un jugador tan, tan, tan seguro que va a un 88% hasta el día de hoy, eh Para, mira, dos dos vas a la vista ¡Mira, mira, mira! ¡Roulin! ¡Ay, qué pena! ¡Uf! ¿Cómo puede fallar eso? Y ahora, mira Para que, para Kate El primero, solo piensa, mira, tira Dentro Pues bien Vuelve a las canchas, vuelve a jugar en el Cora este año Sigue siendo un crack Ya lo hemos comentado, solamente los de casa, David A triple, ha metido Bueno, y Ernesto Castellar, que quería ir, pero no ha podido Suis unos fenómenos Igual por eso han abierto, ¿no? Sí, eso será Pues mira, otro robo de Marvla Ahí tenemos los últimos tres minutos ¿Vale? Eso es paso cero Bola para Kate Y no, sí Y, pues... Ahora toca esta jugada Joan Bola para... Hay que empezar a mirar... Sabonis Pues se acaba Tira de tres... Ha apunteado, apunteado Se va a tomar tiempo en el otro lado Cinco Se va a jugar él Que si no, corre camino Escenas o Bombita ¡No va! Y el rebote es para...